Hoy os traigo 10 productos terminados. Os enseño este desodorante que es el que os enseño últimamente siempre y va bien, es del Mercadona de aloe vera y nada, no tiene nada de olor como a mí me gusta y es el que siempre recomiendo. Por aquí os enseño este champú de Bavaria que me lo compré porque tenía Tsubaki que a mí los productos que tiene Tsubaki me encantan pero es verdad que todo lo que tiene Tsubaki lleva siliconas. Este al tener silicona me daba muchísima grasa en el cuero cabelludo así que lo deje de usar, saludos de mi madre porque de verdad muchísima, muchísima grasa así que lo recomiendo para cabellos secos y ni eso pero bueno, si lo tienes muy seco en la raíz, este podría venirte bien. Por aquí saco también la colonia de Halloween que se me gastó ya la verdad que no es de mi colonia favorita, está bien pero ni fun y fan, no sé deciros a qué sabe porque uy a qué sabe, a qué huele porque no es dulce ni floral, no sé, es algo extraño huele bien pero no repetiría con él. Por aquí saco también mi crema solar favorita la de Nivea el factor 50 siempre me gusta mucho porque no deja la piel grasa te la deja súper bien, te puedes maquillar después esta crema es una pasada. Este tratamiento para uñas de Maglow tiene mil años me lo dieron en un evento y la verdad es que siempre me ha gustado ha ido súper bien pero lo tiro ya porque de verdad que tiene mil años, aquí pone que solo lo puedo tener abierto 100 meses no se ve pero mira cómo está y yo creo que esto ya no hace su función así que lo tiro, pero de verdad esto ya ni se vende pero de verdad que esto funcionaba muy bien. Este gel de baño también lo enseño mucho últimamente es de aloe vera, es de farmacia y va muy bien, deja la piel muy suavita. Es el de aloe vera, es lo que uso de after zoom siempre o cada vez que tengo la piel un poco irritada cualquier cosita, este de aloe vera que lo venden en Mercadona que es el, bueno, antes era puro ahora ya no es puro, no sé dónde lo ponía ahora trae más cosas pero antes sí que era aloe vera puro veis que ahora tiene más cosas pero de todas maneras es el que menos cacas he encontrado en el mercado y va muy bien. El ambientador de beige azul de Mercadona es el que me gusta para el cuarto de baño y siempre repito con él. Por aquí os voy a enseñar esta mascarilla que es una pasada la Cosmetic Warrior de Lass es increíble yo al principio no quería usarla porque olía raro porque llevaba ajo pero es verdad que si tienes arnés esto te lo quita uy que se me cae te lo quita de una pasada o sea si lo tienes muy grande te disminuye el granito y si lo tienes chiquito te lo quita o sea es mágica si tenéis arnés yo os lo recomiendo mucho porque de verdad que vais a flipar con ella y por último esto os lo enseño para nada porque ya no se vende pero es un ambientador del Primark que funciona o sea esto huele de bien huele a tico tico a la chucha de sandía huele que es una pasada me costó creo que 50 céntimos lo llego a saber y me compro todo lo que había allí pero una pena que ya no lo vendan porque de verdad que esto olía súper bien lo llego a vamos a ver vamos a ver vamos a ver